Dios les bendiga, nueva vez les saluda la pastora Yesenia Ten del Ministerio Internacional Soplo de Vida y en este día queremos hablar acerca de lo que es la excelencia y la importancia de hacer las cosas bien. En el libro de Ecclesiastes capítulo 9 verso 10 la Biblia nos dice que todo lo que te llegue a la mano a hacer, hazlo según tu fuerza. Esto es interesante porque cuando vemos lo que es la palabra excelencia, la palabra se define como exceder y hacer las cosas fuera de la norma ordinaria. Dios espera que nosotros no estemos operando en lo ordinario, que no solamente hagamos lo que todos hacen, sino que de alguna manera podamos exceder para de esta manera ser un ejemplo, ser luz y ser de inspiración a otros. Algunas personas no leen la Biblia, no tienen hábito de lectura bíblica, sino que te leen a ti. Tú eres carta abierta a todas las personas que te rodean y la excelencia siempre a través del texto sagrado vemos que fue premiada. Ejemplo de esto tenemos en el capítulo 24 del libro de Génesis, cuando la Biblia dice que el siervo de Abraham sale a buscar esposa para Isaac. Él le pide una señal a Dios y le dice a aquella doncella, aquella mujer, que no solamente me ofrezca agua a mí, sino también agua para mis camellos. Esta será la mujer que tú eliges para mi señor Isaac. Interesante es ver cómo la Biblia dice que Rebeca aparece donde el criado y le dice que ella está dispuesta a darle agua a él y también agua a sus camellos. Se han hecho estudios donde se revela que un camello luego de un día de trabajo puede tomarse hasta 30 galones de agua. El siervo de Abraham tenía 10 camellos con él. Si Rebeca estaba ofreciéndose para sacar agua para los camellos, entonces podemos hacer un cálculo rápido de que 10 camellos por 30 galones de agua es igual a un número de 300 galones. Ella estaba dispuesta a sacar agua para el criado más 300 galones de agua para los camellos. Ella estaba dispuesta a exceder la norma de lo ordinario. Luego de esto, entonces vemos cómo el señor la premió por ese esfuerzo, cómo el señor la bendijo. Ella se postró todas esas veces para sacar agua siendo excelente y luego jamás tuvo que volver a hacer lo mismo. De igual modo, entonces, Dios te está probando a ti y Dios te está diciendo, haz más de lo que hace el resto. Haz exceder aquello que estás haciendo, haz que se note, haz que otros sean inspirados a través de lo que haces porque lo haces bien, porque sales de lo normal, porque no eres común. Sé excelente y hazlo para el Señor. Dios te bendiga muchísimo más. Qué bueno es saber que son parte de nosotros. Les recuerdo que siempre oramos por ustedes, que nos pueden seguir a través de las redes sociales y que este Ministerio Soplo de Vida se siente regocijado en poder ser de bendición y edificación para la vida de cada uno de ustedes. Será hasta la próxima. Bendiciones. Chalón.